Insostenible la situación en el Hospital General de Zamora, debido a la carencia de los insumos más básicos para la atención de pacientes, fue el mensaje que enviaron a sus usuarios y a la población en general un grupo de médicos a nombre del personal de la institución. En rueda de prensa se informó que en los últimos años se ha venido dando la falta de insumos para la atención de pacientes, deteriorando la calidad de la atención brindada, siendo al momento insostenible y de competencia de las autoridades del hospital, estatales o federales, específicamente la Secretaría de Salud, quien no ha cumplido en suministrar además los equipos y personal para cumplir junto con el Seguro Popular, destacaron en su mensaje los médicos. En lectura del comunicado, la doctora Marta Beatriz Reséndiz Villalpando dijo que los servicios subrogados en nada o poco ayudan. Puesto que son muy costosos, de pobre calidad y algunos de ellos se otorgan a destiempo, como lo son el servicio de cocina, interpretaciones radiológicas, reactivos de laboratorio, ropa, farmacia. Se mencionó que hay personal de contrato y honorario sin recibir su salario por parte del gobierno del Estado y sin embargo están luchando por que la situación mejore para brindar una atención al nivel que les corresponde. El gobierno del Estado al día de hoy, 8 de febrero del presente año, no ha cumplido con su obligación de pagar el salario ya devengado por parte de nuestros compañeros de contrato y de honorarios. En reunión el día de ayer con las autoridades del hospital y el personal se optó por hacer este comunicado a la sociedad con la finalidad de que la población sepa que estamos trabajando y luchando para que la situación mejore y se les pueda brindar la atención que a nuestro nivel corresponde. Se destacó que la carencia de insumos básicos es casi total, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes, siendo las autoridades las responsables de suministrarlas. Hasta este momento no contamos prácticamente con nada para atender a los usuarios que acuden a solicitar servicios, incluidos medicamentos, insumos, equipos y en algunos casos personal médico y de enfermería. Esto ha generado que de forma inadecuada se les esté solicitando a los usuarios que traigan material, medicamentos y demás insumos para poder atenderlos, situación que no debería estar ocurriendo y de la cual como trabajadores nos deslindamos de toda responsabilidad, ya que son nuestras autoridades quienes deben gestionar y proporcionar al trabajador las herramientas necesarias para hacer nuestra labor con los pacientes. Todo esto establecido en la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de Salud, Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y Constitución Mexicana. Esto genera que el pronóstico de nuestros pacientes no siempre sea favorable, ya que el retraso en la resolución de sus problemas de salud en ocasiones pone en riesgo su vida y la pronta mejora de sus padecimientos. La médico cirujano Karina María Navarrete Vargas, vicepresidente de la Sociedad Médica del Hospital, detalló que ocurre lo mismo con las cirugías, ya que no cuentan con material para realizarlas. Con respecto a qué cirugías estamos haciendo. Cirugía inactiva, es decir, cirugía programada, ninguna. Programada, ninguna. Se nos imposibilita por la falta de recursos, pero no por la capacidad. Y la falta de recursos te hace tener una calidad eficiente y una pésima tensión, con un riesgo. No estamos hablando que se nos muera el paciente. Es un riesgo de morbo y mortalidad, es decir, de que se complique y de que se muera. Sí hemos tenido procedimientos así como urgencia. Ocasionales, porque entonces ya el paciente sabe, o como quien dice está advertido, que si viene aquí existen esas posibilidades de que él sufrague sus gastos. Y sufragar sus gastos no solamente es propiamente la cirugía ni el anestesiólogo, que implica lo que es para una atención médica. Perigas, suturas, guantes, cubrebocas, y lo que implica un procedimiento de atención de urgencia. Urgencia obstétrica, urgencia quirúrgica, urgencia traumatológica, urgencia pediátrica. Autoridades del hospital dijeron que han recibido donaciones, pero que con todo han sido insuficientes. Es difícil y sé que esto va a ser difícil porque no hay con qué trabajar, tenemos que darle respuesta a todos los compañeros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Moreña, el centro central, todos sabemos la situación que se está viviendo. Yo creo que de ahí parte todo. Estamos gestionando ante el gobierno del estado, la presión secretaria de salud, doctor Díaz Ibarra, todos los días. Aquí la circunstancia es el cambio de farmacia, que fue de farmacia Dizur a farmacia El Fénix. Es lo que nos ha entretenido la entrega del medicamento. Jorge Maciel Ayala, delegado sindical del hospital, dijo que han recibido negativas del gobierno del estado para los pagos pendientes a nivel estatal e hizo un llamado a los alcaldes de la región a apoyar a esta institución. Porque como ustedes saben, tenemos 3 mil gentes en el estado que no se les ha pagado y la posición del gobierno dice, yo ayer estuve en Morelia, dice, no tengo y háganle como quieran. Eso es lo que está sucediendo. Yo le pido a los gobiernos municipales que empaticen un poco más con el sector salud, porque a final de cuentas no se van a guiar por la línea que le toca al estado. Que la que el libramiento está mal le toca al estado. No, yo creo que debemos empatizar un poco más, así como empatiza el presidente municipal de Ixtlán, ¿verdad? Es el que empatiza un poco más. Yo siento que debe empatizar un poco más el doctor Rugo. Es doctor, hombre, pues está viendo cómo estamos trabajando. A el doctor Rubén Cabrera, que se involucra un poquito más, porque nos estamos ahogando aquí en el hospital general y llega con dos, tres comillas. Uno se vale. Yo creo que ustedes también como periodistas se pueden involucrar haciendo una verdadera investigación periodística, ver de veras cómo estamos. Y no se dejen liar, porque viene el secretario de salud y todo está bien, traen muebles de otros lugares, los ponen, todo está bien, miren, ahí está bonito. Y a los trabajadores se les pide, venganse a trabajar extra, venganse un día más, para que todo se vean bien. No se vale. Ustedes saben ni cómo se trabaja en México, con curas cortinas de ojo. El médico cirujano Juan José Vieira Cárgamo, presidente de la Sociedad Médica del Hospital, recalcó la falta de insumos y lo insostenible de la situación. Es apremiante, es insostenible ya, porque estamos en una situación donde no tenemos material para cirugías, no tenemos insumos para atención médica en hospital, urgencias, las urgencias se atienden con lo que se puede. Se ha tenido que recurrir a que las gentes compren el material, como se mencionó en el comunicado, lo cual no debe de ocurrir. La autoridad tiene que cumplir con esa parte y no lo ha hecho. Ya en ese sentido está incumpliendo con las obligaciones de la empresa. De igual forma se subrayó que es tal la carencia que los mismos médicos han sufrido contagios por la falta de material, teniendo ellos mismos que comprar los medicamentos para curarse. Hicieron un llamado a la población para comprender esta situación, pero también para que exijan que cumplan las autoridades y a estas para resolverlo. establecen que es el derecho a la salud. Hacemos un llamado al gobierno estatal, federal y a las autoridades locales para que se resuelvan a la brevedad todo lo que ya hemos mencionado y que en este momento es una situación insostenible. Nos pone en riesgo y de hecho anoche ocurrió, se puso en riesgo a nuestros becarios debido a que no tenemos nada con que resolver los problemas. Entonces solicitamos a las autoridades que a la brevedad resuelvan el problema. Tenemos un compromiso con la sociedad, pero también queremos que se entienda que con estas carencias tan terribles no podemos garantizar de ninguna manera que esta atención va a ser de calidad porque no tenemos la manera de hacerlo. Ya lo comentamos, no tenemos anestésicos. Los equipos con los que contamos datan de 20 años. Muchos de ellos están incompletos o ya no sirven. Simplemente las camas de nuestro hospital desde que inició eran camas viejas, son camas de los años 70. Nuestros pacientes cuando se quedan aquí varios días me dicen, doctora vine por esto pero ya me duele la espalda porque la cama es insufrible, está terrible. No tenemos bancos de altura para que nuestros pacientes se suban a las camas. Las camillas están en malas condiciones, las camas no tienen ruedas para poder movilizar a nuestros pacientes a las diferentes áreas. No tenemos biombos. Los ventiladores mecánicos que son equipos que salvan vidas, están incompletos y eso genera un riesgo grave para la salud de los pacientes porque un ventilador incompleto puede matar a un paciente en lugar de sacarlo adelante. Yo como encargada del programa de donaciones les puedo decir que estas limitaciones de recursos también nos han limitado las donaciones. Tuvimos dos años sin quirófanos, dos años. Y si tuvimos aquí posibles donadores, se tuvieron que trasladar a otros hospitales. Tenemos un solo quirófano con equipo prestado, sin anestésicos como ya lo mencionaron, con una máquina de anestesia que no está en las mejores condiciones, con monitores que no están completos y que por lo tanto generan un riesgo y un estrés terrible para nuestros compañeros que están haciendo estos procedimientos. Y lo mismo es para el área de hospital y lo mismo es para el área de urgencias. Cuando un paciente está grave se le comenta y muchos de ellos, sus familiares, terminan abandonando el hospital y buscando atención en otros lugares. Se supone que este hospital fue creado para atender precisamente, como lo decía el doctor Tobar, a la población más vulnerable, población que no tiene recursos. Y desgraciadamente esta población ha tenido que buscar atención médica a nivel privado o en otros lugares porque aquí no tenemos con qué atender. Es una desgracia, es una situación terrible.